¿Qué tal amigas y amigos? Buenas tardes. Pues, ¿qué les puedo decir? El tiempo, el tiempo que corre su marcha invisorablemente se lleva los años, los meses, las semanas, los días, las horas, los minutos, los segundos. Pero contra ese tiempo perdura siempre, amigas y amigos, la presencia humana, la presencia de las personas. Hoy, hoy que es 23 de febrero del año corriente 2021, retomamos para todas y todos ustedes nuestro programa Escoliñando el mundo espiritual a través de las sagradas escrituras. Ya, ustedes lo pueden apreciar, pues, está con todas y todos ustedes, pues, la señora Marielena Y desde luego, como siempre, el titular, el titular de este programa El ministro, Juan Israel Morales Arias, de la iglesia sacerdotal de Jesucristo. Luego, luego de un pequeño receso de aproximadamente dos meses, ¿verdad? Pero vuelvo a decirlo, el tiempo solo es eso, tiempo. Lo que cuenta, amigas y amigos, es la presencia de las personas y desde luego, sus hechos, sus acciones, su filosofía y su pensamiento. Pues, cuéntanos ministro, ¿cómo está? A ver, a ver, a ver, a ver. Bien, bendito Dios, un abrazo, bendiciones para todos los que nos sintonizan. Y esperamos que sea de bendición toda palabra. Siempre enfocándonos a la realidad de lo que es Dios y de lo que nos dejó en las sagradas escrituras. Siempre sienten mirando a lo espiritual, nunca a lo material. Porque sabemos que todo esto es material. Dice su palabra que no es importante. Lo que es importante es lo espiritual. Por eso nos dice que no hagamos tesoros en la tierra. Donde el ladrón entra y la colilla derrumbe. ¿Por qué? Porque esto se va a dar. No nos vamos a llevar absolutamente nada. Nada de un centavo, ni la vuelta, ni siquiera la preocupación de qué es lo que queda aquí. Nos vamos y nos vamos sin nada. Sin pensamientos, sin historias, sin nada. Absolutamente. Si no, lo que hicimos es el Dios a lo que nos haya mandado a hacer. Es lo único que vamos a entregar cuentas. Entonces, lo que hacemos con nuestra vida, buena o mala, a la hora de presentarnos con Él, es lo único que vamos a llevar. O sea, las obras espirituales, lo que no se ve, lo que no se palpa, pero se siente y deja reír. Eso es lo que vamos a llevar. Entonces, pues siempre nos enfocamos en ese Dios Espíritu, que no lo pueden luchar, pero se siente y una influencia tremenda en su palabra y en lo que nos dejó. Entonces, pues siempre estamos enfocados en ese punto. Y todo ese tiempo que nos tuvimos al aire, pues nos preguntaban las personas, y qué pasó, y más, pero realmente, pues, estamos creciendo, la iglesia está creciendo, estamos poniendo fundamentos desde abajo, estamos empezando desde abajo, desde cero. Entonces, es un poco pesado, pero aquí seguimos, aquí seguimos, mientras Dios nos dé fuerza, nos dé luz, nos dé salud, aquí estamos. Y fíjese usted, que si el auditorio preguntaba, les cuestionaba, qué pasaba, y dice, qué pasó, camarillo, ya salió mal con el ministro, de ningún modo, ni con él, ni con ninguna persona. Los debemos a ellos, gracias al ministro Juan Israel Morales Arias, este programa que es de ustedes, amigas, amigos, pues ha sido, es y seguirá siendo todo un éxito. En estos saciagos días en que hay mucha descomposición social, bastante, adentrarnos, adentrarnos en las cosas espirituales, en las cosas que alimentan el alma, el espíritu de las personas, es el mejor remedio contra esa descomposición social. Gracias. Gracias. Antes de entrar en el tema, ministro, quisiera comentarle y externarle un saludo que le envían de la ciudad de Abasoro. El señor Negrete, de allá del grupo, compañeros, un grupo con mucha presencia en la ciudad de Abasoro, con muchos años ya de trabajo, y que según nos estuvimos platicando la semana pasada, ha cambiado mucho su mecánica, ha cambiado mucho su filosofía y logística de recuperación para las gentes que son ingresadas al grupo compañeros. Y él me explicaba que ahora la mecánica, la terapia que ellos utilizan es la terapia que usted me da. Muchas gracias, mire que él siente tan fuerte, la verdad de repente como uno habla, expone y todo, y a veces no ve uno la respuesta clara y todo, pero la verdad que eso fortalece nuestra fe y nos da ánimos hacia adelante porque sabemos que hay personas que están abrazando la palabra, entonces es muy gratificante y pues muchas gracias por el saludo y pues que Dios ilumine a esta persona en sus proyectos y Dios le dé más sabiduría porque con él no hay límite, podemos llegar a donde queramos, Dios no te pone límites para andar con él, entonces pues que Dios le siga dando sabiduría y siga dando esa palabra a ese proyecto que me está llevando adelante. Y fíjese que lo comprometimos al señor, que un día se venga por aquí, o en su defecto, hasta vamos por allá, vamos y desde allá transmitimos también para ustedes, amigas, amigos, en vivo y directo, hasta donde las normas del compañero sur no lo permitan, porque como se trata de un anexo, hay que conservar cierto anonimato entre las personas que están ahí recuperándose, pero en cuanto hace a charlar con el señor, pues yo creo que sí lo podemos manejar completamente en vivo, en vivo, el señor Negrete, pues es una persona ya con mucha experiencia también, y bueno, al reiterarlo, ministro, nos comentaba que cambió por completo, por completo, el sistema de terapia, y ahora se acoya en la cuestión evangélica. Y nos comenta que le ha dado excelentísimos, excelentísimos resultados. Y es que los dioses es real, él realmente existe. Si las personas nos ubicáramos en lo que él dejó en sus escrituras, es maravilloso, porque es un tesoro a su palabra, cosas que una actitud la haces como con el espíritu que el señor te dejó en la escritura, puede hacer cambios tremendos, hermosos, lo dice su palabra, por ejemplo, en el salto que dice que al espíritu de ira, dice la palabra suave, lo calma, y algo tan sencillo y práctico, porque lo está haciendo es el dominio propio, y la palabra suave, o sea, lo calma, lo tranquiliza. O sea, la manera de contestar, la manera de proyectar la respuesta a aquella lesión, calma a la persona, o sea, la ira. Y son cosas tan poderosas porque, si las practicamos al día, hoy, como lo hablaba usted hace un momento, como está la sociedad cada vez peor, se necesita proyectar esas leyes que Dios nos dejó en su palabra, porque son leyes y van a tener efecto, como lo predicamos en los pasados, sus leyes claras que nos dejó Jesús, pero a la claridad de entenderlo a cualquier persona, porque dice que al que pide, se le va, al que toca, se le abrirá, al que busca, encontrará, o sea, son cosas que dice que va a haber respuesta, pero ahora el asunto es con qué espíritu hacerlo, porque mucha gente busca, mucha gente toca, mucha gente pide, y no tiene respuesta, ¿verdad? Entonces, lo importante ahí es el haber el concepto con el espíritu que Jesús nos dejó, porque ahí es donde hay esa conexión, como lo decía usted hace un momento, y ahí esa respuesta por enseñanza. Señor, yo estaba inquieto, estaba ansioso, la verdad sea dicha, porque retomar a usted estos elementos de estos programas, en el ínter de este tiempo, la pandemia avanzó, se nos vino por ahí, finales de diciembre, casi todo el mes de enero, en donde se dio una descompensación, se agravó con garras la situación de la pandemia. Mucha gente nos cuestionaba, algunos opinaban, y decían lo siguiente, es que Dios nos está castigando, nos está castigando por tanta maldad que hemos desplegado, y por eso es esta mente, yo me gustaría, si no escucho pedir, Juan Israel Borrán de Salgas, que nos diera su opinión sobre, pues ahora sí, esa opinión de muchas personas, que Dios nos está castigando por la pandemia. Pues déjame decirle que no están tan errados, pero, ¿cómo le diré?, yo pienso que no es como castigo, sino, es como cuando el padre disciplina a sus hijos, ¿sí?, yo le llamo una corrección, yo les he compartido lo que traigo a mi cubrebocas, o sea, lo uso por respeto a las autoridades, por respeto a veces a la gente, pero no lo uso todo el tiempo. La razón, la razón es esta, si somos hijos del que creó el mundo, espiritual, material y espiritual, ¿por qué voy a depender yo de eso? Entonces, se supone que las leyes que están en la Escritura, en la Biblia, son reales y son palabras de la boca de la Escritura, entonces lo que yo tengo que hacer es buscar creer su palabra, como lo dice él, dice Marcos 16, 17, estas señales acompañarán a los que han creído, en mi nombre le echarán fuera demonios, tomarán serpientes con la mano y no les morderán, tomarán algo por título y no les hará daño, pondrán la mano sobre los enfermos y se pondrán bien. Entonces, esas son palabras de la boca de Jesús. Entonces, yo pregunto, ¿Dios miente o nosotros tenemos herida en los oídos y oímos mal? Entonces, correcto, hay corrección, hay enfermedades, son cosas que este cuerpo tiene una ley y tenemos que cuidarlo, eso es lo que tenemos que hacer, pero referente a esto, esto no es una enfermedad colonial, o sectorial, sino que es mundial, entonces, a la respuesta de esto, la gente tiene esa inquietud, yo les he dicho, no es cuestión de hacer alarde, o que como creo en Dios, confío en Dios, entonces no lo uso, no, hay que usarlo en los momentos donde uno siente, donde uno sabe que hay que hacerlo, pero yo no confío todo el tiempo en traer esto, porque aun trayendo esto y andando todos cubiertos, inclusive con la careta y todo, me lo pueden decir si es cierto o no, la gente se ha enfermado y ha muerto, y han muerto doctores, han muerto líderes religiosos, han muerto líderes de gobierno, o sea, esto es todo eso, el asunto es entonces llegar a la respuesta, a la escritura, lo que Dios nos dejó ahí escrito, no es ir a la iglesia, lo que me va a hacer, que ese verso, Marcos 16, 16, se cumpla, o Apocalipsis 3, 10, que dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo te guardaré de la hora de la prueba, que está por venir sobre todos los habitantes de la tierra, y eso es lo que está pasando, esto es mundial, y eso está en la escritura, oye, miles de años atrás, escribe, entonces, ¿qué es lo que sucede? lo que sucede es que nos hacemos religiosos, vamos a la iglesia, cantamos, firmamos, ofrendamos, hacemos un sacrificio de, no ir a la playa, o de ir, no ir al cine, o de ir a un baile, o de ir a la iglesia, y sacrificamos, hacemos un pequeño sacrificio, pero no vivimos su palabra, no vivimos lo que el Señor nos dejó en la escritura, entonces, nos hacemos religiosos, lo hacemos por religión, religión, religión es algo que haces de continuo, como cuando vas a comer, te lavas tus manos, antes de comer, y no comes y no te lavas las manos, eso es religión, o sea, hacerlo con costumbre, pero si tú lo haces por saludar, por querer, eso es otra cosa, o sea, es algo que tú ya lo haces en medio de a ti, inherente, pegado, o sea, que va contigo, vive contigo, así es la palabra, si la estudiamos, la estudiamos, la meditamos, la buscamos, se nos va a ver algo dentro de ti, y en los momentos que hay críticos, eso te va a proteger, porque es la palabra del Señor, ahora, les decía, si somos hijos del Criador, si somos hijos del Rey, que hizo las cosas, y sobre todo esto, toda esta pandemia, ¿cómo uno nos va a proteger? por eso viene, les decía hace rato, es, no está tan mal, porque es un artículo de reprensión, yo les he practicado, y los he compartido en la iglesia, porque, si ustedes gustan, y son bien recibidos, es el compartido, que dos meses antes, de que empezara todo esto, orando, yo tuve una visión, a mí el Señor me mostró, yo de repente orando, estaba orando, y ni siquiera estaba pensando, yo ni en nada, ni en el recuerdo, que estaba pidiendo la verdad, pero de repente, me vi yo suspendido en el aire, y vi, unos cuadros, como cubos, acomodados, unos arriba de otros, como unas dos y de eran, o tres, y grandísimos, de colores, pero malo retirado, también suspendidos en el aire, y de repente, pasó un parecido, como tipo, alemán de marino, para que me entiendan, cerca de mí, y también en el aire, pero era enorme, ¿no? Y conforme se iba alejando, y se iba sacando los cubos, se iba haciendo chiquito, pero porque era, de la distancia del lejos, no porque se estuviera haciendo pequeño, sino por la distancia, y llegaba, y se estrellaba, contra esos cubos, y los sacudía a todos, entonces yo le decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que, qué es lo que es esto? Y Dios le decía, esa es una copestad, que va a atacar, y pocos van a poder luchar con ella, guau, y los cubos, y todo eso, y le digo, eso es una ciudad, y así quedó todo, me desperté del de la oración, o yo no sé qué pasó, me desenganché, no sé qué era, pero eso fue algo real, de mi persona, qué pasó, y me quedé con eso, y lo bueno fue que lo compartí, con los hermanos, que están apegados conmigo, les compartí la visión, y todo lo que pasó, dos meses después, se suelta todo eso, se suelta toda la pandemia, se suelta todo lo que está haciendo el gobierno, hay muchas cosas que están ahí escritas, que dicen que en aquel tiempo, muchos les ponían una marca de la bestia, que no podían comprar, que no podían vender, que viene un régimen, que quieren hacer de hace años, eso no es de ahorita, tiene años, que están, que están trabajando eso, un orden mundial, un solo gobierno, una sola iglesia, una sola mujer, pero, pues son cosas que están en la Biblia, son cosas que están escritas, y se van a cumplir, porque son los tiempos que estamos viviendo, pero a la pregunta que hacen, que es una reprensión, o es un castigo de Dios, no hay bienes para los hijos de Dios, es una corrección, una disciplina, y para los que no son queridos, pues sí, y eso es juicio, eso es juicio, por eso, ha habido tanto descalabro, y tanta situación, que está, entonces, lo que, a mí me dijo el Señor, hace mucho tiempo, fue que venía una corrección, para todos, no a los demás, ¿por qué? porque, en otra experiencia, que yo tuve, en un retiro, espiritual, personal, me aislé tres días en las montañas, y me fui a orar, entonces, en esa experiencia, yo vi una cruz, grandísima, con mis ojos cerrados, todo estaba como, color rojo, cuando se cierra sus ojos, y le hacía la luz, usted ve como rojo, pero de repente, se apareció una cruz roja, grandísima, más grande que, el universo, más grande que todo, y empezó como una, yo puedo decir, como una aspiradora, aquella cruz, empezó a absorber todo, todo, y algunos fragmentos, iban a un lado, unos colores a otro, otros colores a otro, y yo le he preguntado a Dios, ¿qué era eso? me dijo muchas cosas, pero lo que yo les puedo compartir, y, esto pues tiene que salir, porque no es, una cuestión, para que yo me revocije, de lo que Dios me habla, me diga, sino porque son cosas, que tenemos que ordenar, todos, me dijo, que él iba, a corregir, las cosas, porque de sus siervos, así fue como dijo él, de sus siervos, muchos habían desviado, de su propósito, se les había olvidado, porque los había, mandado, y que él personalmente, iba a tomar, cueltas, iba a ordenar, las cosas, por el propósito, de las cosas, eso fue lo que me dijo, al tiempo, veo, lo de la visión, de ese de la potestad, que iba a atacar, entonces, lo que yo he estado enseñando, hoy en iglesia, es eso, que como líderes, nosotros tenemos, que recapitular, y considerar, el llamamiento, hablando, en cuestión de la iglesia, si, en cuestión de nosotros, como líderes, lo que Dios nos mandó a hacer, y enfocarnos, en ese propósito, no en el mío, no en el de nadie, o sea, mi vida, mi personal, mis sueños, mis anhelos, y eso, es un cuento aparte, aquí la cuestión es, Dios, que es lo que quiere Dios, y que es lo que Dios, desea que hagamos, y eso es lo que tenemos que hacer, por eso, les digo que no está tan mal, porque, es, en cierta forma, es una reprensión, para los hijos de Dios, es una disciplina, y fue parejo, a ver, lo que el Señor lo dijo, es que lo iba a hacer, aquí el líder, el religioso, que quiera, agarrar la palabra, y lo quiera, apesarar, bien, y si no, a mí no me hace nada, yo sé lo que es pedirte, yo sé lo que es el tablo, y sé para dónde voy, sé perfectamente, en dónde estoy, para, por eso, es de que les decía, que no es cuestión, de depender de esto, hay que respetar las regulaciones, hay que tener los cuidados, pero, esto no me va a salvar, lo que me va a salvar, es, poner, orden, en mi vida, respecto a lo que Dios, me ha dicho, eso es lo que me va a guardar, porque está en la escritura, ahí lo dice, no hay penicilina, no hay medicamento, más poderoso, que la palabra de Dios, y eso es lo que te va a guardar, si realmente lo vives, por eso decía, que es un apuesto, dejar de la religiosidad, ¿qué nos enseña la palabra? la palabra nos enseña, que dice, que es mejor, el obedecer a Dios, que mil sacrificios, entonces, de qué me sirve sacrificarme, aguantarme, voy a dejar de tomar la pared, no voy a dejar de, de la carne, voy a dejar esto, si mi corazón, sigue en pleito con el vecino, si mi corazón, sigue en pleito con la esposa, si mi corazón, sigue en pleito con los hijos, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy sacrificando el cuerpo, pero, realmente, no estoy avanzando nada, entonces, mejor, no prometo nada, pero, hago los cambios en mi persona, que aquel hijo, que aquella esposa, que aquel vecino, que aquel prójimo, vea una actitud, mía, amable, honorable, de buen juicio, y eso va a ser, de mucho más peso, que traer esto, eso es lo que nos está diciendo, Señor Nuestro Palabra, por eso es decir, que aún, con todo y esto, y aún con el que, y aún con todas las protecciones, ha habido muertes, y se soltó, más fuerte la pandemia, entonces, vamos a escuchar, nuestra palabra, y tengamos regulaciones, por respeto a los demás, y por propósito a los demás, para, no escandalizar a nadie, pero, guardemos nuestro corazón, enderecemos las cosas con Dios, y le garantizo, porque lo dijo, Dios, en su palabra, ahí va a tener, protección, y va a tener, inclusive, paz en su casa, porque es la palabra de Dios, pues yo decía, que no estaba tan mal, pero, no hombre, fíjese usted, que otras gentes, bueno, inclusive, más extremosas, algunas por ahí, me comentaban, ay, chamadillo, hombre, pues, es que tú no eres la Biblia, ¿por qué me dice que no? Digo, a ver, vamos a ver, a ver si es cierto, que lo han leído, más, a ver, díganme, digo, ¿sabes que fue Sodoma y Gomorra? Por parte, por su nombre, no, la verdad no sé, ya ves, ya ves, después estamos viviendo, estamos a punto de vivir, otro Sodoma y Gomorra, y el mundo se va a acabar, en cualquier instante. ¿Sabes qué? Le repito, o sea, dice la escritura, que se disierne, las cosas, espiritualmente, entonces, cuando nos ponemos, estamos en una situación espiritual, ni nos vamos a escandalizar, ni nos vamos a asustar, porque, Jesús lo dijo, el fin, nadie lo sabe, dejó algunas señas, y dice, que cuando hay rumores de guerra, cuando, cuando se diga, que hay paz, cuando se diga, que todo está tranquilo, dice, es cuando vendrá la destrucción, entonces, pero dice, que no nos alertemos, cuando hagamos, o huiramos rumores de guerra, y que se levanta reino, el contrarreino, y empieza a haber amores, empieza a haber temblores, o sea, señales que dejó, en la escritura, dice, que no os alarméis, no es el fin, es el principio, de dolores, o sea, son los principios, de las cosas, que vienen, por eso es que les decía, que las cosas, pues no se van a corregir, así nada más, se tiene que cumplir la palabra, las cosas se van a poner, peor, peor, por eso es que resuelve la pandemia, porque son cosas, que están distintas, que van a pasar, lo que tenemos que hacer nosotros, cumplir deberes, como, siervos de Dios, es estar atentos, a su palabra, estar atentos, al mensaje, porque, de repente, yo veo un mensaje, en internet, yo veo un mensaje, de un siervo, de un mensaje, de otro, de otro, de otro, y pues si, Dios habla, a través, de sus siervos, pero, hay que hacer, lo que Dios, te dice, a ti, como, siervo de él, porque cada uno, tenemos una tarea, a trabajar, por ejemplo, muchos van a hablar, de escatología, van a hablar, de tiempos, van a hablar, de terror, van a hablar, de señales, y todo, porque Dios, los puso, ahí, a hablar de eso, pero si yo, me engancho, entonces, con uno y con otro, entonces, a la forma, sabía, en el que voy a hablar, porque entonces, voy a escuchar, los mensajes de todos, pero no voy a escuchar, el mensaje, que Dios, me está dando nada, entonces, a mí, como siervo, me interesa, lo que Dios, quiera, que hable, punto, y los demás, que hagan su trabajo, lo que todo, tiene propósito, no es de que, como ministerio, que está hablando de esto, ministerio, ministerio, que está hablando de esto, otro, entonces, ahora, de aquí, ahora, acá, y armo el sermón, y hablo de todo, porque vamos en la corriente, del río de todos, hablando de la cuestión religiosa, pero, las cosas de Dios, a veces son controversiales, las cosas de Dios, de repente, tenemos que más, en contra de lo que va la marea, parece que vamos en contra, con el salmón, en contra de la corriente, de todos los demás, y todos los demás, por acá, por acá, por acá, y el salmón, no, va a regresar, y sube hasta, el salmón, entonces, eso, como un siervo de Dios, eso es lo que tenemos que hacer, entonces, yo, pues, ese es mi pensar, verdad, muy personal, yo le diría, que cada uno nos enfocáramos, en el propósito, que Dios mandó, sin envidiar, nadie, nada, de ningún siervo, porque todos van a tener paga, todos, absolutamente todos, Dios, no se va a desocupar, de ninguno, de sus siervos, y no preocuparse, por la paga, por la recompensa, sino, por haber hecho, lo que Dios nos mandó a hacer, porque eso es lo que, tenemos que hacer, por eso, me decía usted, abro los sabios, abro los zapateros, abro los zapatos, si eso es lo que te mandaron a hacer, ven, ven, con eso, estás feliz, y cumples, con lo que tienes que entregar, delante de Dios, el día que vas a dar cuenta, no te preocupes, por los tesoros de la tierra, por los tesoros de abajo, Dios te va a sostener, preocúpate, por hacer tesoros en el cielo, y por hacer tesoros en el cielo, dice, cuando cumplamos su palabra, por eso dice, el obedecer a Dios, es mejor que mis sacrificios, es mejor, hacer justicia, ver por, el huérfano, ver por la viuda, que, muchos sacrificios, o muchos ayunos, o muchas cosas que, de repente, lo que estoy haciendo, es aguantar hambre, porque mi espíritu, no está creciendo, pero nada, entonces, mejor, ser obedientes a la palabra, y eso, te va a quitar lo religioso, y, te va a proteger, porque esa es la palabra de Dios, lo que nos dejó, yo, por eso, soy confiado, ¿sabes? es el pastor, pero lo que va a proteger, no es peligroso, que, vandalismo, que, mira, donde Dios me mande, ahí voy, si me manda, me da las pandillas, ahí voy, me da las pandillas, porque Dios, no, ordena, pero tengo que ser atento, que me mande, no que yo te meta, porque es otra cosa, esas son cosas diferentes, no, en mi existencia, hay mucha gente, yo le digo, gracia, testaruda, y, puestas, puestas, y, puestas, a mi existencia, de lo que, ni les vale, ni les pierdo, así es, por eso, es el enfoque, y la corrección, para todos, para todo, porque yo, yo, se los había dicho, a muchos hermanos, de la iglesia, que venía un jalón, con orejas, a todos los siervos, a todos los siervos, de Dios, hablando, a la cruz de religios, y eso es lo que ha pasado, eso es lo que ha pasado, ha sido, un jalón de orejas, tremendo, lo que de repente, confiamos en el dinero, confiamos en, en la grandeza de la iglesia, en la ordenación, en el número, y, pues sí, muy religiosos, muy amantes de Dios, y todo, pero como persona, nos hace falta, ese empuje, espiritual, verdadero, no solamente, hacerlo en la iglesia, que, vivir su palabra, ser obediente, sale, vemos a alguien, con necesidad, le puedes ayudar, no te va a quitar nada, que le des para un taco, no te va a quitar nada, para que le des, que calme su sed, al contrario, estás pidiendo misericordia, sea bueno, sea malo, a ti, que te va a dar Alemania, toda la palabra del Señor, ve por la viuda, ve por el huérfano, dice que eres mejor, tienes a que decir, ese verdadero ayuno, hacer justicia, que te misericordia, y eso, pues creo que, el juzgar, le toca a Dios, porque no sabemos, muchas veces más, muchos siervos de Dios, han caído a causa del pecado, y han acabado, han acabado, abajo de un puente, drogado, con borracho, y como sabes, si esa persona, le pedía una señal a Dios, de compasión, de que, de que él existiera, y aquel taco, aquel, aquel agua, que tú le haces a esa persona, lo hace, donde, lo hace el camino de Dios, o sea, yo no puedo juzgar, porque este duerme en la calle, y aquí está ordinado, allá en la esquina, y juzgarlo, y criticarlo, más bien, es comparecerse de él, porque tu pobrecillo, quien sabe, que es lo que lo obligó, a estar en esa condición, entonces, aparte de pateado, o fuzgado, pues sabe que, por lo mejor, ni lo pateo, ni lo fuzgo, si puedo, está igual, para que te cubras, o para que te tomes, un vaso de agua, o un taco, no, ni más rico, ni más pobre, pero si, tienes misericordia, acuérdese, que Jesús dijo, en esto, conoceréis, que sois mis discípulos, dijo, en esto, en que os amáis, unos a otros, no dijo, hay que traer la misma, bajo el brazo, no dijo, que traes corbata, y predicas, no dijo, que eres pastor, no dijo, nada de eso, digo, en esto, o no, crees que sois, mis discípulos, entonces, más, si yo soy siervo de Dios, religioso, más, yo, tengo que mostrar el amor, a mis hermanos, y crearnos, lo que a veces, como ser humano, cuesta trabajo, porque hay gente, que son intratables, pero, a mí no me toca cruzarlas, a mí, dice el Señor, no me toca amarlas, y eso no es algo fácil, eso es algo que Él, te dota, de eso, para que lo puedas hacer, y esa es la base, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, para ser felices, que no diguemos amor, amor al semejante, amor a la esposa, amor al esposo, amor a los hijos, amor a los nietos, a los hermanos, amor al vecino, a todos los que nos rodean, esa es, esa es, la premisa fundamental, para ser felices, pero sobre todo, sobre todo lo anterior, el amor, a Dios nuestro Señor, ¿por qué? porque Dios nuestro Señor, Jesucristo, es, ese ser maravilloso, amigas, amigos, intangible, que mueve todo lo que nos rodea, hoy, hoy por ahí, los gringos se están presumiendo, que ya llegaron a Marte, Marte, el planeta no, el oro a Marte, no a Marte, porque los gringos, a Marte, amarte al planeta rojo, están presumiendo, de esa gran tecnología, de ese gran amance, de la ciencia, dicen ellos, cuando aterriza por ahí, el robot, hasta se levantan, y aplauden, y todo, que me perdone el ministro, Juan Miguel Morales Arias, que me perdone la señora Marielena Cabrera, por lo que voy a expresar, pero cabrones, no pueden vencer una mujer en pandemia, y ya andan allá en Marte, por eso Dios, Dios está en todo, y caray, hombre, perdónenme la expresión, no se preocupen, son cosas que, realmente son la verdad, se sufrece, de una manera u otra, son cosas ciertas, es que duele, el corazón, pero, la medicina, ahí está, en la palabra del Señor, esa es la mejor medicina, es la pandemia, contra la delincuencia, contra todo, eso es todo, por eso es de que, no es que Dios nos castiga, es que Dios tiene leyes, y esas leyes, pues entonces, Él las deja que se ejecuten, porque nosotros, no las acatamos, entonces, las leyes son para vivir, en orden, en paz, en sociedad, bien, no las cumplimos, nosotros tenemos, esa cuenta, es que, 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 nos acatamos, si nos acatamos, sin la religiosidad, la cosa de Dios, la pandemia, desaparece, pero, así, de rápido, porque es Dios, es Dios, el que, el que nos cubre, con su palabra, con su esencia, es que, su palabra es clara, su palabra es clara, Apocalipsis, 3, 10, porque, has guardado, la palabra, de mi perseverancia, yo te guardaré, de la obra, de la prueba, que está por venir, sobre todos, los cantos de la tierra, ¿qué es lo que sucede? Sin juzgar, solamente yo abro la palabra, y de ahí, el más, trato y esfuerzo, de seguirla, porque perfecto no soy, defecto usted, tengo pasiones en la carne, como todo el mundo las tiene, todo el mundo las tiene, uno se en mayor grado, otro se en menor grado, pero todo el mundo, tiene esa pasión en la carne, porque son cosas, de la carne, entonces, ¿qué tengo que hacer yo, para no dejarme llevar, por las pasiones, por buscarlo yo, y buscar su ayuda, porque sin él, no puedo, así ayune, así haga, mil sacrificios, de nada me sirve, si él no me da el sí, entonces busco, a quien me pueda dar el sí, sin tanto sacrificio, porque eso es lo que pasa, mucha gente, lo que hace es, castigar su cuerpo, porque deja de ayunar, o sea, deja de comer, deja de tomar sus alimentos, por días, y todo, este, para, para cumplir un milagro, para cumplir una meta, pero, realmente, si nos enfocamos, en el verdadero ayuno, fíjese, que dice, que es, hacer justicia, y tener misericordia, no, no, un terreno en la cabeza, lo demás, es, castigar el cuerpo, no, pues, la actitud es, que hay que ayunar, y hay que hacer, así, hay que hacerlo, pero, sin perder, el punto verdadero, el punto verdadero, es la esencia de Dios, el ayuno, es para sujetar la carne, es decir, usted no manda, el que manda es Dios, ahora se aguanta, ya le dio, gustito al chicharrón, ya le dio, gustito a la cerveza, y ahora no, ahora vamos a orar, es para eso, pero, si nosotros realmente, no crecemos en nuestro corazón, lo que hicimos, es solamente, aguantar hambre, esos días, lo importante, es que tu corazón, cambie, déjame su justicia, déjame su justicia, el señor lo dijo, muchas veces, y de aprender, lo que significa, misericordia, que, no te salve el Cristo, entonces, por ejemplo, de que me sirve, venir, de Guadalajara, cada semana, cada semana, cada semana, dicho ya de paso, en 11 años, que tenemos viniendo aquí, a Péjano, 3 años, por lo que, dejamos de, 3 años, de venir aquí, a Péjano, 3 años, por razones, que todo no viene al caso, mencionado, pero 3 años, entonces, alguien me preguntaba, oye, pues, no se enfada, de estar yendo, porque, estamos, que le empezaron a estar, en la cara, y me dice, no se enfada, yo, bueno, la verdad que no, la verdad que no, ni me enfado de ir a Péjano, ni me enfado de ir a Saludumán, ni me enfado de ir a Mexical, ni me enfado de ir a Péjano, no, la verdad que no, el servirle al señor, es, la vida que uno, lleva, y más uno con gozo, con gusto, vengo más bien, señora, ¿qué vas a hacer hoy? venga, ¿qué va pasando? ¿ven? y eso es lo que, el saludo que me dio, esta persona, la verdad que es, es hermoso, porque, yo he visto esta transformación, a, yo en la Guadalajara, ahorita tengo, claramente como dos meses, y hago, que no voy a hacer, la rehabilitación, en Guadalajara, y ahí también han hecho, han hecho cambios grandiosos, y muy hermosos, y, y, este, eso es la manera de tratar a las personas, porque, pues, también los golpeaban, también los matataban, y ahora no, ¿verdad? se focan en la palabra, y, ha habido un cambio, pero, enorme, inclusive, en los dueños, y eso es hermoso, eso es hermoso, porque eso, eso solamente lo hace Dios, no porque yo haya ido, y haya hablado, no, eso lo hace Dios, que estemos claros, es Dios, acuérdense que yo les he dicho, uno es nada más, el burro, que lleva la carga, lo demás es Dios, porque, el burro, me faltó con nadie, es la palabra de Dios, la que hace, porque es Espíritu, es vida, su palabra lo dice, es Espíritu, y es hermoso, hablar de ese Espíritu, porque ese Espíritu, es el que hace el cambio, no es la presión, no es la palabra, es Dios, es la palabra de Dios, que transforma, y que hermoso, de no, pues, el día que nos inviten, vamos con todo gusto, a nosotros, aparte, somos bien agranderos, nos gusta andar para ir, como, y dice que, voy a pecar un poco, de discreto, no, 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 a lo mejor, hasta está mal, que lo vaya a comentar, el señor, acaba de, hace poquito, de tener una pérdida, fea, fea, que si a mí, me pasara, yo creo que, como decimos vulgarmente, hasta loco, me lo voy a, perder un hijo, es una cosa, lo voy a, lo voy a, lo veo, no lo veía, yo desde esa ocasión, hace cosas, como de un medio año, un poquito más, a lo mejor, y lo veo, lo veo, presentando lo veo, lo veo en la semana pasada, venía caminando, yo esperaba verlo abatido, triste, derrotado, desplegaba una luminosidad, el señor, tremenda, tremenda, me quedé así, me atiró la fortaleza, que traía el señor, yo no quise, ni siquiera, abrir aquella herida, sin embargo, él mismo lo mencionó, él mismo lo mencionó, ahorita él anda por ahí, también fuera de su trabajo, compañeros uno, por ahí en un partido político, queriendo echarle ganas, gracias a usted, y dice, no, si los que están arriba, si son la gente de mi hijo, aunque andan en un barrio, el señor pensó en la gente de mi hijo, con todo lo que lo dijo, pero sobre todo, me llamó la atención, amigas y amigos, la fortaleza de ese señor, que Dios lo bendiga, la verdad es ser mucha, y la verdad es que Dios es que da esta fuerza, el señor se siente bueno, porque en él no hay pérdida, en Dios tenemos ganas, por eso Jesús nos decía, que el que cree en él, aunque muera vivirá, por eso, el encoque siempre es, a lo espiritual, a lo que es Dios, porque este cuerpo, todos, absolutamente todos, mientras Dios nos venga, vamos a morir, cuando él venga, señores y iglesia, vamos a ser transformados, este cuerpo se va a cambiar, este cuerpo, si no come, si no se alimenta, si no se cuida, se deteriora, pero el cuerpo nuevo, que nos va a dar, no va a sufrir ningún año, porque va a ser espiritual, entonces, si esto se va, a, 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 a perder, se va a llenar de gusanos, se va a quedar inerte, lo verdadero es, lo que está adentro, lo que somos realmente, y eso es lo que nos tenemos que enfocar, en lo que Dios nos mandó a hacer, para desarrollarlo, que eso es lo que vamos a hacer, y esa transformación, es lo que tú, hay que lograrlo hacer, dentro de este cuerpo, para Dios, y esa va a ser nuestra existencia, en el milenio que viene, en la vida que viene, lo que vamos a hacer, transformados y viene, entonces, esa raza espiritual, que se está formando, que es Dios, y que la está formando, si, y, es el nuevo, cambio, en nuestra persona, todo esto va a ser pasajero, todo esto va a ser, destruido, va, a, 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 cuando, la verdad, solamente Dios sabe, lo que nosotros tenemos que estar, es, preparados, en esta persona, por eso, enfocémonos en lo que Dios nos dijo, contar cada uno su propósito, miren, todos tenemos propósito, el maestro, el enseñar, y, y el que, el que es maestro, y, y tiene su vocación, es a los casos más críticos, más difíciles, y con aquel amor, le encuentra, la solución, y el que no es, se enfala, ahí no es el chiquián, y me lo manda, 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 porque aquí ya no tiene cabra, pero el que es maestro, el que no lo puso, no hombre, hasta va y visita a la familia, vamos a ver, el problema, o sea, le busca la solución, sin que le pague, la satisfacción es ver, que ese niño, salió de ese problema, esa es la paga del que es maestro, lograr ver en la persona, un cambio, pero eso es lo que ustedes dicen, oh, para mí me llena, no se imagina cuánto, porque, son cosas, que no tienen precio, el que alguien valore la palabra de Dios, que la agarre, y la viva, porque ese espíritu, y realmente te vas a ver, que te puniciona, porque es Dios, es Dios, el que te da, esa palabra a través, de aquel burro, que la lleva, porque siempre, enfóquese siempre en eso, hermanos, no nos creamos, más por ser religiosos, porque en una posición, somos burros, el más grande, el más brillante, es un burro, que lleva la presencia de Dios, el que es importante, es Dios, enfoquémonos en eso, siempre, siempre, van a ver, que Dios hace cosas grandes, y hermosas en nuestra vida, y pues que bueno, mire que fortaleza, agarrados a personas, pues que Dios, siga iluminando a ellos, pues cumpla, cumpla su propósito, y enfoquémonos, por hacer lo que Dios nos mandó a hacer, que eso es lo que vamos a llevar, y dar puertas, con Dios, porque eso es verdadero, eso es verdadero, todos vamos a comparecer, delante de Él, y vamos a dar lo que hicimos, bueno, o mal, y eso va a ser, pues, nuestra paga, porque no, no estamos de agarrado, no hay una recompensa, no hay una recompensa, dice la escritura, que cuando venga la resurrección, muchos van a resucitar, dice, el que hizo lo malo, para resurrección de juicio, y el que hizo lo bueno, para resurrección, de vida, o sea, va a haber recompensa, va a haber una verdadera, va a haber, un, un, un premio de parte de Dios, para aquel que hizo lo que le mandó a hacer, eso es, tan importante, esa parte, esa parte, seguimos estando, en Cate San Antonio, número 11, si, ahí seguimos estando, este, suede paso, lo estamos enredando, porque, realmente la ven con diferente, este, aspectos, este, no, nos van a equivocar, ahí seguimos, y hacer después, amigas y amigos, la gente, y cordial invitación, a que, si está en ustedes, y les clase de corazón, vaya, así está, la iglesia sacer total de Jesucristo, tiene las puertas abiertas, para todo, para todas, para todas, ahí en la calle, San Antonio, número 11, aquí en la ciudad de Pénjamo, todos los jueves, verdad, miércoles y jueves, a las 6 de la tarde, miércoles y jueves, a las 6 de la tarde, vayan, amigas y amigos, tengan ustedes la pena, y total seguridad, de que, serán bien recibidos, y de que, si en ustedes está, saldrán, totalmente ilumilados, por la bendición de Dios, pues, Ministro Juan Israel Morales Ayas, ¿qué mensaje le dejamos a nuestro auditorio, para esta semana, que nos falta por transcurrir toda la vida? Bueno, pues, mire, yo lo que, les, les, podría transmitir, es la, la oración, la meditación con Dios, leer su palabra, leer la escritura, aunque no la entienda, aunque no la entienda, Dios sabe, tu capacidad, y Dios sabe, tu entendimiento, aunque no la entiendas, leerla, y, después de leerla, ponte a meditar, su palabra, a pensar, ¿qué quiere decir aquellas palabras? A pensar, ¿qué es lo que Dios quiere con tu vida? Y de repente, Él te va a hablar, Dios sabe, cómo comunicarse contigo, y cómo hacerte entender, y Él te va a poner en tu corazón, esos cambios, porque Dios es real, es verdadero, y esa palabra, te va a ir lamentando, cada día, cada día, cada día, y vas a aprender, a ser guiado por el Espíritu, y vas a aprender, a salir adelante, en medio, de este mundo, lleno de tinieblas, la luz, te va a iluminar, y te va a indicar, el camino correcto, eso es lo que les puedo aconsejar, más ahora, que está esta pandemia, que está esta situación, no deje de cuidarse, no deje de protegerse, pero tenga claro, que no es, el cubrebocas, no es el él, ni andar como astronauta, no, lo que te va a hablar, la palabra del Señor, y lo demás, pues tener cuidado, voy a un hospital, y todo, pues me lo tomo, porque, porque, así como están las cosas, me guardo, porque voy a tomar camión, y todo, pues me lo tomo, porque, pues hay muchísima gente, pero, en los momentos que no, yo me descanso, y tranquilo, porque mi corazón, está en paz, yo sé que eso, es lo que es, pues que yo no les diga, señora Mayelena Cabrera, un mensajito a la auditoria, pues les quiero decir, que practiquen el amor, porque si no hay amor, no hay nada, todo con el amor, sale, sale bien, así es, sale bien, hasta una planta, que uno ponga, si no hay amor, ni con el amor, y le habla, y la riega, y todo, pues florece, y si no, pues seca, si, todo, todo es, es amor, y los que a veces, cuesta trabajo, pero, y donde no hay amor, amigas, amigos, existe el desamor, existe la incertidumbre, todos, todos los pecados, capitales del mundo, se muercan, donde no hay amor, y donde hay amor, amigas, amigos, como dicen, por ahí, los dichos rancheros, sabe usted, a la calle, del sol, se encuentra, a quien se encuentre, si se encuentra un hombre, usted le va a decir, amigo, no sé qué tiene el sol, que lo crea usted, bien apuesto, hombre, caramba, sí, 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 esa es la situación, pues, de ese tiempo, el tiempo, vuelvo a reiterar, lo que avanza, de una manera inexorable, y fíjese, ministro, Juan Israel Morales, sabe a señora Valirena Cardera, sin querer, se nos fue ya, una hora, y se fue así, así, rápido, rápido, no hay mucho que armar, pero no lo podemos hacer todos, es bastante, es bastante, una hora que se fue, sin sentir, ¿por qué se fue sin sentir? Amigas, amigos, porque estamos asistidos, por el supremo creador, él nos da el amiento, para que esa hora se vaya, así, sin sentir, pues, ministro, don Elena, nos esperamos de hoy en ocho, bendito sea, por el favor de Dios, pues ya estamos aquí, pues, amigas, amigos, esto fue su programa, Escudir Limeando el Mundo Espiritual, a través, de las Sagradas Escrituras, que tengan ustedes, la mejor de las noches, y una gran bendición para todos.